Mucha gente que hay acá ¿Vos Coti? ¿Vos Coti? Bien Bien, sigo 2-1 Tranquilú Bien, bien Coti Más atrás, más atrás Presión Ahora vamos acá Opciones Opciones Mira interno, no pegues Interno 2-1 ¿Vas a entrar? ¿Pinaco? 2 segundos Ah, bien Espera, espera, espera Cerrate, cerrate Paso Martina, cerrate Saludos